Quiero estar contigo, oh Dios, en tu altar Y poderte adorar, Señor, y poderte exaltar Quiero estar libre, oh Dios, en tu altar Y poderte adorar, Señor, y poderte exaltar Porque tú eres todo para mí Me cantaré, tú eres todo para mí Me alabo eres, tú eres mi inspiración Tú eres mi canción ¿A quién cantaré si solo tú eres Dios? Quiero estar contigo, oh Dios, en tu altar Y poderte adorar, Señor, y poderte exaltar Quiero estar contigo, oh Dios, en tu altar Y poderte adorar, Señor, y poderte exaltar Porque tú eres todo para mí Me cantaré, tú eres todo para mí Me alabaré, tú eres mi inspiración Tú eres mi canción ¿A quién cantaré si solo tú eres Dios? Tú eres mi canción Y cada día te daré mi canción Y no dejaré, tú eres mi canción Y no dejaré de adorarte Hasta que ya no tenga respiración Porque no hay nadie como tú Que me ame tanto, oh Dios, que me ame tanto Es que no hay nadie como tú Es que no hay nadie como tú Que me ame tanto, mi Dios, mi Dios Que me ame tanto, oh Dios, es que no hay nadie como tú Que me ame tanto, oh Dios, es que no hay nadie como tú Que me ame tanto, oh Dios, que me ame tanto, oh Dios, mi Dios